A juicio de uno de los magistrados del Consejo Electoral, la revocatoria contra el alcalde Peñalosa está hundida. Todos sabemos que lo que ocurrió es que hay un archivo definitivo del trámite de la revocatoria. Golpe grave al corazón de la democracia participativa. Seis de los magistrados del Consejo Electoral ordenaron investigar una serie de imprecisiones halladas en el informe de gasto de la campaña Unidos Revocamos a Peñalosa. Y entonces las leyes se vuelven en contra de nosotros y ellos con caras ganan ellos y con ellos pierden los ciudadanos. Hablamos con un vocero de la alcaldía. Recibimos con mucha complacencia la decisión del Consejo Nacional Electoral de efectivamente darnos la razón en el sentido de que hay una serie de hechos que consideramos irregulares. Las últimas horas hubo protestas frente a la alcaldía mayor de Bogotá.